Bienvenidos al Jardín del Gol y se está jugando la fecha 27 de la Liga Española de esta temporada 2023-2024. El Real Madrid ha empatado 2-2 con el Valencia en un partidazo, un partido que acabó con polémica porque no balearon el gol de Bellingham en el minuto final porque el árbitro Gil Manzano había ordenado ya la finalización del partido. Un Real Madrid que tuvo una visita complicada a Mestalla, lo estaba perdiendo 2-0 hasta el minuto 30. Gol de Hugo Duro con una carambola, luego Jarenchuk tras un error en salida del Real Madrid ponía el 2-0. Al cierre del primer tiempo Vinicius Junior ponía el descuento 2-1 ya para que salga con otro ánimo el equipo Merengue. Un segundo tiempo bien planteado por el técnico de Valencia. Sin embargo el equipo Merengue conseguiría el 2-2 por intermedio de Vinicius Junior que marcaba su doblete. Hubo una lesión durísima, una lesión escalofriante realmente. Tenía cabí casi por el minuto final del partido y finalmente ocurrió esa acción polémica en la que anota Bellingham de cabeza pero el árbitro había ordenado ya el final del partido. El Real Madrid empatado 2-2. Estira un punto más la diferencia sobre el Girona que todavía no juega su partido. En otros resultados de la jornada Sevilla le ganó 3-2 a la Real Sociedad. Rayo Vallecano y Cádiz empataron 1-1. Getafe y Las Palmas también empataron pero 3-3. Lo dicho Valencia 2, Real Madrid 2 y el Celta de Vigo le ganó 1-0 a la Almería. La tabla de posiciones de la Liga Española queda de la siguiente manera. Real Madrid líder con 66 puntos. Segundo Girona con 59. Tercero Barcelona con 57. Cuarto Atlético de Madrid con 52. Quinto Atlético de Bilbao con 49. Sexto Real Betis con 42. Séptimo Real Sociedad con 40. Octavo Las Palmas con 37. Noveno Valencia con 37. Décimo Getafe con 35. En el otro lado de la tabla tenemos en el puesto 11 a Osasuna con 33. Puesto 12 para a la vez con 29. Puesto 13 para Villarreal con 29. Puesto 14 para Sevilla con 27. Puesto 15 para Rayo Vallecano con 26. Puesto 16 para Mallorca con 24. Puesto 17 para Celta con 24. Puesto 18 para Cádiz con 19. Puesto 19 para Granada con 14. Y último Almería con solo 9 unidades. Y la jornada 27 se va a completar de la siguiente manera. Villarreal ante Granada. Atlético de Madrid ante Real Betis. Mallorca ante Girona. Atlético de Bilbao ante Barcelona. Gran partido. Y el lunes Osasuna ante a la vez para cerrar la jornada número 27 de la Liga Española. Que tiene como líder al Real Madrid con 66 puntos. Le ha sacado por ahora 7 puntos de ventaja al Girona. Así que estaremos pendientes al resto de la jornada. Y lo estaremos comentando al final con la tabla de posiciones. Aquí en el Jarrín del Gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!